Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa Recordándoles siempre que PH en su asesoría empresarial y educativa con sus masterclass gratuitas pueden por favor suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones, para que le lleguen estos videos de manera inmediata a su dispositivo móvil y pues también comente un tema en particular que usted desee conocer en cualquiera de nuestras redes y por favor comparta para que más microempresarios, empresarios, emprendedores puedan informarse y aprender sobre estos temas que son relevantes, importantes para que pueda cada uno de sus negocios crecer, estar en la mejora continua y por qué no decirlo, aumentar sus ingresos y desde luego satisfacer las necesidades de sus clientes Así es que vamos con la segunda parte de esta temática que por cierto, dejo el enlace por acá del video anterior ¿Qué se refiere a la cadena de valor? La cadena de valor que cada empresa debe de tener para sus productos y sus servicios La cadena de valor genera en gran parte pues una gran ventaja competitiva porque es estratégico fomentar y posicionar la empresa a través de cada uno de los procesos, de cada una de las áreas en las que la empresa tiene conocimiento sobre cómo implementar la materia prima, las compras, los proveedores y luego determinar cuál va a ser aquel posicionamiento y cómo es que se va a dar a conocer Es decir, la cadena de valor tiene en su momento determinado generar esa ventaja competitiva para posicionarse por sobre obviamente la competencia, mejorar sus ingresos, satisfacer al cliente y por qué no mencionarlo, como la palabra lo dice generar aquel valor agregado del producto o el servicio que lo distinga o lo vaya a diferenciar del resto Así es que vamos tomando nota sobre esta importante información de las recomendaciones que hace PH para sus negocios Recuerde, PH, asesoría empresarial y educativa fomenta también y acá lo tenemos nuestro símbolo para que usted pueda generar mayores ingresos para que usted pueda mejorar sus condiciones ya sea personales, microempresariales y por qué no decirlo que usted destine un monto específico o un porcentaje para que pueda realizar cualquier inversión que usted a futuro, a corto o mediano plazo o largo plazo usted proyecte dentro de sus metas Así es que siempre pues acompañándome de mi delicioso y exquisito café Así es que bueno Comencemos con aquellas actividades que nos hacen falta de esta segunda parte de la cadena de valor ¿Y cuáles son? Las actividades de apoyo ¿Qué relación tienen las actividades de apoyo con las actividades primarias? Básicamente las actividades primarias interactúan interactúan hacen como un match hacen como un enlace con las actividades de apoyo ¿Cuál es el fin principal que se relacione? Generar obviamente el valor agregado mejorar las condiciones del producto la calidad del servicio mejorar los procesos satisfacer al cliente y obviamente aumentar los ingresos las ganancias aumentar las ganancias de su empresa o de su emprendimiento Entonces identificar estas actividades de apoyo ya sea el recurso humano la tecnología adquisición de materia prima determinar los vínculos las nuevas alianzas que se pueden hacer todo esto con la finalidad de buscar más y mejores oportunidades Entonces ¿Por qué es importante las actividades de apoyo? Repito optimizan eficientemente los procesos es decir cuando usted identifica las actividades de apoyo de su empresa usted sabe y reconoce dónde se debe de mejorar o qué se debe de fortalecer Obviamente pues PH en sus asesorías empresariales proporcionan este tipo de servicios este tipo de diagnóstico porque si su empresa no ha detectado en qué áreas debe de mejorar PH lo hace Así es que pues ahí dejamos los contactos también para que ustedes puedan asesorarse y nosotros pues realmente ajustamos nuestros presupuestos para los emprendimientos microempresarios o empresarios depende de las necesidades que usted tenga Así es que bueno La cadena de valor también es importante dentro de las actividades de apoyo porque incrementan la producción es decir no hay un estancamiento en el cual se va a sentir saturada la empresa o el emprendimiento en decir hasta aquí ya no más ya no puedo ofertar más y algunos se quedan estancados El problema es que no hay una visión de decir bueno tengo más pedidos ¿qué puedo hacer? Alianzas estratégicas subcontrataciones empleos temporales hay una cantidad de soluciones que se pueden proporcionar a través de la cadena de valor De igual manera es importante las actividades de apoyo porque pues obtenemos la ventaja competitiva es decir cuando identificamos dónde está realmente nuestro valor en la calidad de producto o el servicio vamos por sobre la competencia es decir nos distinguimos del montón ya la gente el cliente potencial o el cliente actual está totalmente satisfecho porque sabe la calidad mantenemos la calidad y esto es gracias a las actividades de apoyo dentro de la cadena de valor porque es importante también porque fidelizamos a los clientes cuando un cliente está satisfecho recomienda y ese cliente va a permanecer ahí porque sabe que nuestros productos que nuestros servicios son de la mejor calidad y no va a importar el precio es algo muy importante tomemos nota entonces vamos ahora sí a la cadena de valor cuáles son aquellas actividades de apoyo de apoyo que PH recomienda número uno actividad de apoyo adquisición compras a qué se refiere esto cuando nosotros negociamos materia prima tenemos que verificar que la materia prima sea de calidad porque es lo que le vamos a ofertar a nuestro cliente a nuestro consumidor final esta actividad de apoyo también debe de verificar de cuidar de negociar con los proveedores los plazos de entrega los precios la relación precio calidad debemos de establecer un contrato mire es sano que de hecho en mis entrevistas muchos emprendedores lo han mencionado muchos microempresarios que uno de los errores es tener proveedores pero no establecer el contrato uno debe de por mínimo que sea el contrato por insignificante que parezca pero es muy importante establecer aquellos términos y condiciones bajo los cuales el proveedor a usted le va a satisfacer es decir la cantidad de materia prima las devoluciones si en algún momento determinado los productos están vencidos si en algún momento determinado la calidad no corresponde a lo exigido si en algún momento determinado van a aceptar devoluciones y por qué se van a aceptar las devoluciones si en algún momento determinado también el empaque no era el que se esperaba o el embalaje o no era el producto como aparentemente usted lo encargó por internet probablemente usted emplee negocios en línea negocios virtuales y ese sea uno de los errores entonces esta actividad de apoyo se debe de verificar es indispensable la adquisición en las compras número 2 la infraestructura y con eso no me refiero solamente a la infraestructura como empresa las instalaciones la iluminación los servicios de agua potable los servicios inclusive de aguas residuales la energía eléctrica el estacionamiento hay varios factores inclusive la decoración si usted tiene un establecimiento físico pero la infraestructura va mucho más allá dentro de la cadena de valor es indispensable planificar sistematizar la información y no solamente en el área del servicio al cliente sino también las finanzas la contabilidad las bases legales la dirección la parte de la auditoría es importante entonces dentro de la infraestructura establecer aquellos parámetros para hacer un registro contable que sea de la mejor calidad de la mejor el mejor orden los ingresos los egresos los debe haber los balances los estados de resultados en fin debe de existir un buen procedimiento para poder registrar una partida contable diaria además es importante establecer las planificaciones es decir a partir de los ingresos y de las ganancias vamos a proyectar una inversión a corto a mediano a largo plazo porque un cliente cuando ve que la empresa va creciendo dice el cliente es gracias a que yo participo en este modelo es decir el cliente ve el crecimiento de la empresa y dice wow como han crecido y es gracias a que yo continúo comprándoles y satisfaza también esa necesidad y ese tipo de enriquecimiento por parte de la satisfacción que obviamente va a tener este cliente al ver su negocio también porque les participe también de este progreso por eso también es importante dentro de la infraestructura considerar las auditorías que también PH establece auditorías de procesos auditorías en el caso que usted le requiera financiera contable y también en la base pues de los sistemas que se requieren en algún momento pues determinado así es que también PH cuenta con esos servicios y en algún momento se adquiere una auditoría puntual puede contactarnos para mejorar esta calidad y que se traduzca pues en valor agregado número 3 dirección de recursos humanos normalmente esta actividad se ve minimizada porque queremos del recurso humano mire no ha escuchado usted particularmente en alguna empresa que le diga hay que dar un kilómetro más el empleado a veces da una milla adicional pero cuál es aquella retribución que el empleado parezca cajero automático 24-7 indispensable para la empresa debe de existir una retribución debe de existir un ganar-ganar ¿qué pasa cuando un empleado está completamente feliz? ¿un efecto? jamás se va a retirar de la empresa va a ser proactivo esto lo va a traducir a una calidad en cuanto a la atención y satisfacción del cliente esto se traduce en un cliente satisfecho y qué pasa cuando hay un cliente satisfecho genera ingresos así es que empresario microempresario no descuide su recurso humano escucha su recurso humano invierta en su recurso humano y no me refiero con capacitaciones de que usted va a llegar se va a sentar va a escuchar y va a escuchar sino que sea algo que sea sustancial en donde se sienta realmente involucrado y que este tipo de taller capacitación coach o lo como usted quiera invertir sea realmente sustancial significativo que se va a traducir en mejora continua para apoyar esta cadena de valor y número cuatro importante hoy en este tiempo la inversión en el desarrollo y tecnología ¿por qué? porque usted mejora los procedimientos mejora sus procesos mejora la calidad mejora la atención mejora la asistencia con su cliente su consumidor y también de manera amplia cuando usted tiene procesos demasiado tediosos el cliente se retira pensemos en la inversión de la tecnología como un paso quitarnos aquel bloqueo aquellos esquemas que es difícil que es complicado la resistencia al cambio es un grave problema porque nos quedamos en la era pues allá históricamente vamos cambiando vamos en constante cambio y eso y eso es muy importante entonces no quedarnos en aquella era pasada en donde probablemente la reserva tenía que llegar al establecimiento hacer una reserva hacer una solicitud que ahora lo podemos hacer a través de un sistema inteligente un software una aplicación esto es parte de la inversión que se debe de tomar dentro de las actividades de apoyo así que es muy importante e indispensable que consideremos dentro de la cadena de valor todas estas opciones así que esta masterclass es muy productiva porque estamos aprendiendo constantemente así es que dejo los enlaces para que se puedan contactar con PH asesoría empresarial y educativa si ustedes desean más información si ustedes desean asesoría personalizada si ustedes desean algún tipo de consultoría focalizada mejorar su empresa y sus ingresos su empresa lo vale miren a veces la inversión por mínima que parezca pero es muy sustancial para generar cambios positivos y el momento oportuno es ahora así es que ahí tenemos a PH asesoría empresarial y educativa para poder resolver cualquier necesidad así es que estimados suscriptores y para los que todavía no lo han hecho por favor suscríbanse estas masterclass son completamente gratuitas así es que me despido con mi delicioso y exquisito café 100% salvadoreño chalateco así es que nos vemos en la próxima transmisión saludos se cuidan chalateco 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 ¡Gracias!